Sean bienvenidos al podcast Somos Machos y Somos Muchos, un espacio para construir masculinidades conscientes, sensibles y libres de violencia, traído ustedes por la red de faros de la ciudad y orgullosamente hecho desde faro indios verdes al norte de la misma. Este episodio está dedicado a la violencia y al ciclo de violencia. Estaremos revisando algunos conceptos y pues bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Emanuel Camacho, soy psicólogo y pues llevo trabajando con masculinidades desde hace seis años a través de círculos de hombres, conferencias, talleres y ahora desde la red de faros. Pues vamos a empezar. La OMS define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenazas o afectivo también, contra uno mismo, otra persona, un grupo, una comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Pues también la OMS divida la violencia en tres categorías generales, según las características de los que cometen estos actos violentos. Uno pues es la violencia autoinfligida, pues como los comportamientos suicidas o las autolesiones. También pues la violencia interpersonales, es otro que incluye la violencia familiar, también a menores, a pareja, a ancianos, así como la violencia entre personas sin parentesco. El último pues es la violencia colectiva, que puede ser social, política y económica. También nos comenta que la naturaleza de los actos de violencia puede ser física, sexual, psíquica y también incluye en privaciones o descuido. Pues vamos a estar viendo varias definiciones y varias categorías de violencia. También pues se pueden clasificar por dónde sucede, dónde sucede la violencia, en la casa, a lo mejor en el trabajo, en la escuela. Pero pues es muy importante pues identificar que es un patrón de conducta que hace uso de la fuerza, no solamente física, no solamente física, sino que utiliza pues el sometimiento deliberado hacia con otro ser, ¿no? Puede ser otra persona o la misma naturaleza, ¿no? Animales, plantas, el ecosistema. Y también pues el investigador Ramírez Hernández, en el año 2000, categoriza la violencia de manera diferente. Y él nos dice que hay una violencia física, que es cuando el cuerpo está involucrado, cuando hay empujones, hay golpes, pero también puede haber pues una persona que rompa las cosas de otra persona, ¿no? Violentándola, también dejar encerrado, por ejemplo, a una persona, ¿no? Todas esas son consideradas violencias físicas. Está la violencia sexual, que es pues el uso y abuso de todas estas conductas sexuales. Aquí pues entra el abuso, el acoso, la violación. También pues encontramos a la violencia verbal, que puede ser pues amenazar, puede ser degradar, puede ser cosificar, poner sobrenombres. Y también otras maneras más sutiles, por ejemplo, como hacer bromas, o también como esto que se llama o que le dicen mansplaining, que es cuando los hombres pues interrumpimos a otra persona, regularmente mujeres, cuando están diciendo algo y empezamos a decir otra cosa por creerla más importante, sin respetar pues el espacio de otra persona. También pues ahí está la violencia emocional, pues que implica dejar que otra persona tenga contactos sociales, limitar sus creencias religiosas, políticas, celos o actitudes posesivas pues extremas, amenazas, ridiculizar, desvalorizar. Aquí también entra la infidelidad. Y pues tenemos también la violencia económica, que es cuando pues en este rol de proveedor, pues somos como dueños del dinero y decidimos si darlo o no, sin importar si la otra persona también depende de ese trabajo. Solo pienso, por ejemplo, en una familia heterosexual, donde suceden estas cosas. Y pues también tenemos otros tipos de violencia, como les decía, la violencia hacia los seres vivos, que pues produce la destrucción del medio ambiente, la violencia que se ejerce en la carretera causando muchísimos accidentes de tránsito, esta ira al manejar. Y también la que se ejerce contra otros hombres en un intento de demostración de quién es el más fuerte, de estos marcadores de virilidad que hablábamos en el podcast pasado. Y pues también dentro de esto, pues existe un ciclo de violencia, un ciclo de violencia. Lo podemos identificar, por ejemplo, en la violencia doméstica, por ejemplo, pero se da como en todos, en muchos ámbitos. Pues primero hay un aumento de tensión, después de ese aumento de tensión, pues viene un acto violento. Y hay algo que lo desencadena, pero pues todo ese enojo, ira, pues que no fueron comunicados, que no fueron expresados, ni manejados, ni manejados, y pues sucede este acto violento. Después, pues hay una culpa, hay un arrepentimiento, unas promesas de que ya no va a ser así, de que ya voy a cambiar, como todo esto. Pues existe esa reconciliación, donde otra vez las partes están como en calma, en una aparente calma, y pues aquí empieza otra vez el ciclo de violencia. Y pues es un ciclo porque no termina, pues a menos que hagamos conciencia y lo rompamos. Pues para esto también es muy necesario pedir ayuda, tanto el victimario como la víctima. Es todo el sistema, y pues los hombres nos tenemos que responsabilizar de lo nuestro, y tenemos que romper ese ciclo de violencia. Vamos a hablar también acerca del enojo, de la ira y la violencia. Pues el enojo es una emoción humana, y también pues de natural, viene desde nuestro cerebro más primitivo. El enojo está ahí presente. Cuando ese enojo, pues se sale de control, y pues me nubla también, me empieza a nublar pues la mente, cuando ya no lo estoy controlando tanto, pues se convierte en una ira. Y pues aquí es muy importante, pues poner atención al cuerpo. O sea, distinguir qué es lo que le pasa al cuerpo cuando hay un enojo. Qué músculos se tensan, qué es lo que le pasa al corazón, qué es lo que le pasa a la respiración, qué es lo que le pasa a la piel, a las manos. Tenemos que hacer conscientes el cuerpo, porque si no lo hacemos, si no nos logramos dar cuenta de que estamos enojados, pues vamos a pasar, como les digo, a la ira. Y la ira, si todavía crece, y no hay un manejo de emociones, ni un reconocimiento de mis sensaciones corporales, pues va a desembocar en la violencia. Y pues la violencia, pues ya desaparece supuestamente el autocontrol. Y pues mucha gente sí dice que está como en un piloto automático, ¿no? Y pues esto es muy preocupante. Y pues a todo esto, pues también recalcar que la violencia, pues es un comportamiento aprendido. Pues estos ciclos de violencia que no terminan jamás en las familias, pues nosotros vamos aprendiendo de ahí a cómo relacionarnos, cómo resolver los conflictos. Y pues sí, si la podemos, si la pudimos aprender, la podemos desaprender. Y también muy importante, que pues el comportamiento violento es una decisión. Si está ahí el enojo, el enojo es natural, la ira todavía. Pero después de eso, ahí está pues mi conciencia. Yo tomo la decisión de ser violento o no. Y pues nosotros los hombres, pues debemos ser responsables ante esos comportamientos violentos, identificar nuestras violencias y pues surcirlas, sanarlas. Y pues es muy importante que este trabajo se dé en conjunto con otros hombres. Que busques espacios de reflexión de masculinidades, que en la ciudad hay bastantes. Que tú hagas tus propios espacios, que busques esos lugares seguros, que seas esos lugares seguros, donde podamos desaprender juntos, pues todo esto, toda esta masculinidad hegemónica, machista, violenta. Y también, pues es muy importante, pues ver cómo, si tenemos una pareja, cómo estamos relacionándonos con esa pareja. Si hay alguna violencia, si identifico el ciclo de violencia dentro de mi relación, ¿no? Y pues empezar a sanar, a sanar esa relación, hacerla sana. Y también, pues sobre todo, pues no ocultar nuestras decisiones violentas bajo el pretexto de un mal carácter, de que tengo un mal carácter. Pues así vamos terminando este podcast. Agradecemos a la asociación WEM, pues por trabajar por los hombres. Y pues la información de este libro fue extraída de un manual que ellos publicaron y que es de acceso gratuito, que se llama Redes de Hombres contra la Violencia. Y pues eso es lo que estamos tratando de hacer, hacer redes de hombres en contra de las violencias. Y pues les agradecemos que hayan escuchado este podcast y pues nos seguimos escuchando en otra emisión. Gracias. Una producción de Faro Indios Verdes. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Faro Indios Verdes. Y Twitter, arroba Faro Indios Verde. Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Capital Cultura de América. Quédate en casa, salva vidas.